Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional. ¿Qué surge de mi interior? Oración mágica al Maestro Cristo Jesús. Amado Maestro Cristo Jesús, portador de la luz, de la magna presencia yo soy, yo te pido en el nombre del Cristo interno, salvador del alma, que me guíes en mi camino espiritual, que me enseñes a perdonar, que me des acceso a la luz astral y a la flama violeta, usando correctamente mi inteligencia, mi palabra, mi voluntad y mi imaginación. Y que me acerques a Dios Todopoderoso, tu Padre y el mío, para estar cada vez más cerca de la bendición de Dios en este mundo y en el otro mundo. Gracias, amado hermano Maestro Cristo Jesús, por toda tu luz y por todo tu apoyo, ahora y siempre. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar un poco sobre cómo hacer un altar esotérico al Maestro Jesús. Bien, simple. El Maestro Jesús, bueno, es el hijo en la Santísima Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trabajar con el Maestro Jesús es lo más cómodo del mundo para nosotros que somos de cultura pagano cristiana europea, porque ya tenemos dos mil años de tradición en ese camino, ¿no? Lo que habría que hacer es seguir rindiendo culto al Maestro Jesús, pero añadiendo conocimiento esotérico. Literatura recomendada. Dogma y Ritual de la Alta Magia de Elifas Levi. El Kivalión de Tres Iniciados. Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y el Libro de Oro de Saint Germain. Y después todos los libros que quieran. Algún libro que explique de los chakras, el Gran Libro de los Chakras, por ejemplo. Bueno, hay un montón de libros. El Evangelio según Tomás, la Biblia, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, el Tamapada, el Shrimad Bhagavatam. Pero para empezar, ya dije, el Kivalión. Metafísica 4 en 1. El Libro de Oro de Saint Germain. Y Dogma y Ritual de la Alta Magia de Elifas Levi. Esos cuatro libros para empezar. Después, ¿cómo hacer un altar? Simple. Se toma una estatuilla del Maestro Jesús. Preferentemente una estatuilla del Sagrado Corazón de Jesús. De la Advocación de Jesús como el Sagrado Corazón de Jesús o del Jesús Misericordioso. Este... Y se pone en una mesita con un mantel. El mantel puede ser de color celeste o blanco. O del color que uno quiera. A su vez, el mantel tampoco es obligatorio. Se prende una vela blanca y se pone un vaso de agua. Ese es un altar básico al Maestro Jesús. También se puede poner un incensario con un conito de incenso. Es decir, un conito de incenso o de mirra preferentemente. Y este... En una latita, ¿no? Para evitar, digamos, este... Que el conito se caiga, se vuelque o cosas por el estilo, ¿no? Y ese sería un altar básico al Maestro Jesús. Una estatuilla del Maestro Jesús. Una vela blanca. Un vaso de agua. Y un incensario. ¿No? Y con qué oración podemos trabajar con el Maestro Jesús. Esta oración que está aquí. Y antes de la oración y después de la oración siempre hacerse la señal de la cruz. Mano derecha a la frente diciendo en el nombre del Padre. Mano derecha al plexo solar diciendo del Hijo. Mano derecha al hombro izquierdo diciendo al hombro izquierdo y al hombro derecho diciendo. Y del Espíritu Santo se besa la mano y dice amén tocándose el centro del pecho. Es decir, el chakra cardíaco. Hace esta oración al Maestro Jesús que está aquí en pantalla. Le pide al Maestro Jesús lo que necesita o le habla al Maestro Jesús. Establece un contacto espiritual con él. Y después le agradece al Maestro Jesús. Si quiere puede volver a hacer la misma oración mágica al Maestro Cristo Jesús. Y se hace al final la señal de la cruz. Y esta sería una forma básica de trabajar con el Maestro Ascendido Jesús de Nazaret. Bueno, es algo simple. Y voy a hacer esta serie de videos explicando los principios básicos del culto al Maestro Jesús. Vayan consiguiéndose para poder trabajar un crucifijo. Porque el crucifijo como talismán lo que hace es darnos protección y potenciar todas nuestras actividades espirituales. Bueno, igual voy a seguir dando más explicaciones en una serie de videos sobre este tema. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.